Estamos aquí en la Semana del Agua, en Estocolmo, con Elisa. ¿Nos puedes mostrar tu... Muchas gracias. Cuéntanos. Bueno, yo me llamo Elisa Colón de Morán, soy la coordinadora del Grupo Asesor del Gabinete Específico del Agua de la República de Guatemala, que es una instancia presidida por el Vicepresidente de la República para definir y coordinar políticas sectoriales en función de objetivos de carácter nacional. Y trabajamos básicamente en cuatro áreas. El tema del agua potable para el desarrollo humano como medida más costo efectiva para reducir pobreza. Guatemala, el 50% de su población es pobre. El segundo programa es el de aguas internacionales. Somos un país eminentemente aguas arriba. Más del 80% de nuestras aguas escurren para México, Belice, El Salvador y Honduras. Entonces es un tema geopolíticamente hablando relevante para Guatemala. El tercer programa es el programa del bien natural. Cómo proteger, recuperar, restaurar el bien natural a través de esas políticas coordinadas entre los distintos ministerios, que en este caso pues son el de agricultura, por supuesto el de ambiente. Y el cuarto programa, que es el programa que nosotros le llamamos el corazón de la gestión y la gobernanza del agua, que se refiere a la planificación. Guatemala no tiene instaurado un proceso de planificación del agua. Entonces tenemos muchísima agua, pero no tenemos la capacidad de colocarla en calidad y cantidad en los lugares en que la necesitamos, por un lado. Y por el otro lado, por nuestra posición geográfica, también hay zonas en donde hay aridez. Y tenemos problemas de sequías grandes. Entonces con este programa lo que se pretende es precisamente poder hacer una gestión eficaz y eficiente de manejo del agua, que contribuya a lograr objetivos de seguridad alimentaria, de desarrollo rural, de mejoramiento productivo, con enfoque de género, por supuesto, y también con inclusión. Somos un país con 23 pueblos diferentes, 21 de ellos de origen maya y luego los garífonas que son de origen africano y los que somos una mezcla de la herencia española, de colonial. Y estamos aquí porque queremos también compartir lo que estamos haciendo, queremos aprender y queremos conocer cómo en otros países del mundo han podido. ¿Y aquí ha visto algo que creen que pueden implementar ahí en Guatemala? Bueno, hemos visto cosas muy parecidas a las que nos suceden en Guatemala, por ejemplo, en otros países del África. También hemos visto propuestas que uno entendería racionalmente, que son lógicas, pero en nuestros contextos políticos y fiscales resultan un poco complejas de implementar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.